Música Bueno, continuamos en Entre Café y Café, continuamos en el Café de la Patria acá en la ciudad de San Martín el invitado de hoy para compartir el cafecito, la temática, el entorno todo lo que brinda el programa es el delegado municipal de la ciudad de Palmira, Daniel Aria estamos hablando de la cualidad de esta importante ciudad del este de la provincia de San Martín pero también de las obras que se están llevando a cabo que son sumamente importantes para la ciudad de Palmira pero también para el distrito, perdón, al departamento de General San Martín Dani, vamos a empezar a tocar en particular algunas de las obras, que son muchas a lo mejor haría falta más de un programa para poder hablar de todas pero hay algunas que realmente merecen una atención especial porque a diario las vemos como ser la remodelación del barrio Cita un barrio Cita que está cuando uno va de San Martín a Palmira lo primero que hay en cuenta antes de entrar, digamos, a la ciudad propiamente ¿Cómo anda la obra? porque he visto que por un lado están haciendo cuneta y banquina, ¿es cierto? por otro lado están haciendo un sistema de iluminación con farolas en todo el barrio, ¿es cierto? en otro lugar han asfaltado ¿en qué consiste la obra como sea el barrio Cita? el barrio Cita es prácticamente la entrada a la ciudad de Palmira, en diversas áreas, ¿no cierto? y es uno de los barrios más viejos, más añejos de la ciudad ahí se está haciendo una obra que comprende cuneta, cordón y banquina en los lugares donde no había y en los que había y remodelarlo puentes peatonales y puentes vehiculares se está haciendo en este momento el cajón ya listo, dejando listo para afaltar y también sé que eso va, ya lo estamos llevando a cabo porque tenemos la certeza de que en una de San Martín ha comprado un camión de asfalto que en los próximos días de octubre le vamos a tener a disposición así que ahí la gente de obras está haciendo todo este trabajo y además va con un sistema lumínico que es similar al de las farolas que están en la avenida donde va a quedar muy lindo, muy lindo, muy iluminado muy ágil a la salida de Palmira, porque si bien es cierto que ahí en la calle Avenida Libertador en el semáforo de Pecayil-Vallega, en la avenida Libertador pasa mucho tiempo para que el semáforo pueda darle mayor ligereza a la salida ese barrio visita, se va a ocupar como salida que tiene cuatro golpes tiene el semáforo claro, está funcionando bien, pero no alcanza al tener los cuatro golpes bien, como vos decís así que el sistema de salida para lo que es Rivadavia, Mariel y Junín se va a ocupar ese barrio para hacer así que hay que dejarlo en perfectas condiciones y no solo va a quedar en perfectas condiciones sino que va a quedar bonito, que va a quedar lindo porque eso queda listo con los forones pintados va a quedar muy lindo y se le va a dar una entrada Palmira distinta también se está unificando las veredas las veredas, lleva un veredín que va por todo el barrio donde va de punto a punto, o sea, empieza y termina en el mismo lugar eso vendría a ser de la zona sur y en la zona norte, cruzando Daniel Libertador va a ir el parque Chavaloro donde ya se empezaba a limpiar y se está terminando de sacar ya lo que era la vía muerta ese sistema se llama vía Rivadavia salía Rivadavia, circuito Rivadavia o sería madre bueno, eso ya estamos sacándolo para empezar a hacer, porque ahí al lado de la pineta del Club Palmira va una cancha auxiliar para divisiones inferiores que juntamente la estamos haciendo con la gente del Club Palmira con el cual tenemos una muy buena relación y bueno, ahí en ese lugar va encabado el parque de Rene Favaloro que le va a dar a Palmira un pulmón verde y una salida a todos los barrios que están del lado norte los tres, José Hernández, Villobrero, Villanueva Palmira Belgrano 1, Belgrano 2, Villadela van a tener una salida distinta porque no van a tener que prácticamente pasar por la avenida Libertador para llegar al centro porque va a haber una calle alternativa ahí donde va a salir a primero de marzo y a la calle albergue así que estamos muy entusiasmados con esa obra porque no solo va a ser bonita y agradable a la vista sino que va a ser muy ágil para la salida ahí se nos complica un poco el tema porque Palmira ha crecido tanto, Guillermo, vos lo sabés ha crecido tanto en los últimos años que ya hemos sacado cuenta que hay familias que tienen hasta tres o cuatro autos una familia tiene tres o cuatro autos entonces, claro, si los ponemos todos a funcionar en la calle se colacionan todos los circuitos pero eso nos va a dar mayor agilidad así que estamos muy contentas con esa obra ya sea de los dos lugares de los dos lugares porque nos va a dar agilidad y belleza al mismo tiempo vos sabés que realmente es uno de los problemas que tiene Palmira el que vos te referías ahí de cierta manera y lo traté yo en el programa la semana pasada lo hablé con Oscar González, el secretario de gobierno y decía que realmente yo felicitaba a quienes habían ideado las remodelaciones de todo el centro de San Martín porque si no hubieran hecho todas las calles que han hecho con las entradas para estacionamiento yo no sé a dónde se podría estacionar porque así todo cuesta estacionar con todas las playas que se han hecho y los estacionamientos y les decía yo que en Palmira van a tener que también ver algo para estacionar o ver que se puede hacer porque cuando van un fin de semana más que todo, un día sábado es terrible la cantidad de vehículos que hay en Palmira ha crecido mucho el parque automotriz de Palmira y también tenemos algo que, una idiosincrasia que tenemos en esta zona de nuestro país también que queremos estacionar en el lugar justo del negocio no podemos caminar 200 metros nosotros tenemos que estacionar en el lugar donde nos vamos a parar todos somos y todos somos entonces por ahí hay esos dobles filas y crean amontonamiento claro, pero en Palmira también vamos a tener que hacer algunas cuadras de 45 grados me imagino que con el tiempo hablándolo el otro día con Edardo Gargiulo me decía algo vamos a tener que hacer acá y es verdad porque hay horarios pico como por ejemplo las 12 del mediodía y las 19, 30, 20 de la noche es realmente complicado estacionar en Palmira porque el parque automotriz ha crecido mucho y está bien que así sea lo que pasa es que era una ciudad vos has nacido ahí, sabés bien que era una ciudad preparada para 15.000 habitantes y hoy día vivimos más del doble entonces esto obviamente que es como en tu casa viven 4 personas y si tenés 8 se complica hay lugares donde se colaciona todo esto pero hay que tratar de llevarlo demográficamente hacia la zona norte y hacia la zona este porque hacia la zona sur y hacia la zona oeste ya no podemos salir porque tenemos a Junín de un lado y a Malcú del otro o sea que tenemos que tratar de que sea la zona norte y la zona este llevar la situación demográfica a ese lugar bueno, estamos hablando de obras que se están haciendo en la ciudad de Palmira tú sabes que quisiéramos entenderlo más porque realmente merecen la atención especial este tipo de obras la remodelación del barrio sí está está quedando muy bonito y me imagino lo que va a ser este parque René Favaloro que va a estar hacia el norte del barrio esto a veces una cosa lleva a la otra una cosa lleva a la otra yo el otro día hablaba con Daniel le digo que lindo sería remodelar el frente también la cancha porque si no lo bonito va a estar atrás y lo lindo que sería la entrada y la continuación entre el parque Favaloro con la avenida Juan B. Justo requeriría una atención especial está pensado está pensado recién dijiste algo que no quiero dejar pasar dijiste ahí va una cancha auxiliar para las decisiones inferiores de Club Palmira me parece bárbaro porque todo lo que hagamos también para los niños es una inversión que no tiene techo digamos porque todo es poco pero están trabajando con el Club Palmira como han hecho porque también hace rato decíamos que cuando las cargas se llevan entre varios es mucho más fácil sí gracias a Dios este último año el presidente del Club Palmira el señor Raúl Moyano ha decidido que hacer crecer a Palmira no solo en el deporte sino crecer en obra y en divisiones menores lo mejor yo algo de Fútbol 6 por mi paso a través del fútbol y yo creo que lo mejor que le puede pasar a una institución es trabajar con las divisiones menores a divisiones infantiles a divisiones inferiores tienen que tener muy en claro donde vas para que no solo por una contención social y que hoy día está tan a la vista y que es tan necesaria hoy una contención social hoy es lo más preponderante para el tipo de sociedad que vivimos y en los momentos que vivimos pero también así también para que el día de mañana la primera división no tenga que traer 15 jugadores sino que tenga que traer 5 y que se nutra de las divisiones menores así que lo que hemos hecho todo este año que ha estado el señor es trabajar en eso en armar distintos modelos de divisiones inferiores donde va a estar la cancha auxiliar donde vamos a hacer camarines donde estamos haciendo los baños donde están haciendo ellos que ellos lo están haciendo por su cuenta propia pero que un municipio colabora con ellos una entrada donde está todo lo que va a ser la venta de entradas y un salón y un kiosco para las mismas divisiones inferiores así que se están trabajando mancomunadamente con la gente que es lo mejor que le puede pasar el club el club no puede estar ajeno a la municipalidad y la municipalidad ajeno al club porque son los dos entes que regulan por ahí la situación de la sociedad el club no puede estar afuera de la sociedad tiene que manejarse con eso así que la verdad que eso también es muy bueno yo prefiero que Palmira no ande tan bien en el deporte pero que pueda crecer en lo que es institución y en lo que es en divisiones menores cuando transcurra el tiempo también se va a poder armar y va a poder con las divisiones inferiores va a poder armar un plantel que le pueda dar de beneficio bueno recién lo hablábamos en cierta manera y decíamos que hay obras que a veces no se ven pero que son necesarias bueno en el caso de los clubes a veces el trabajo de las divisiones inferiores no se ven pero que son necesarias son necesarias son necesarias ahí los chicos la gente de divisiones está menores está conteniendo hoy día 400 chicos y si vos le sumás que esos 400 chicos que trabajan ahí en el club Palmira le sumó a los 800 chicos que trabajan chicos y adultos mayores también o adultos juveniles que trabajan en el club imperial en el polio que ya está lo terminamos de sellar que vos tenés 1200 chicos o jóvenes contenidos en lo que es la parte del deporte más lo que vos puedas contener en cultura vos te lográs tener un cúmulo de personas ocupadas en el deporte ocupadas en la cultura ocupadas en qué hacer y no por ahí transitando una esquina bueno estamos hablando con el delegado municipal estamos haciendo un mix de temas que realmente van encerrazados entre sí me dio pie Daniel para seguir con otra de las obras de Palmira que es el poli un poli que está quedando muy bonito que ha merecido una atención especial de nosotros durante dos últimas revistas de noticias de café hemos sacado alguna foto para que ya nos vamos metiendo en clima y que van a merecer una atención especial cuando se inaugure el poli ya está totalmente cerrado está pintado bueno faltarán a lo mejor algunas cosas porque nunca se acaba en este tipo de obras nunca se acaba pero que merece una atención sumamente especial porque más de 200 chicos y mayores van a disfrutar de esas instalaciones el poli está quedando muy lindo le faltan solamente detalles yo esta mañana estuve con el encargado Juan Diego Ponce y le preguntaba qué te está faltando es verdad le están faltando algunos detalles de pintura normalizaron la entrada porque el portón es muy grande tenemos que ver cómo lo hacen pero quedó está totalmente sellado va a ser un lugar donde en el invierno también se va a poder ocupar porque ese siempre ha sido un lugar de verano pero en el invierno este invierno también lo vamos a ocupar realmente lo que el sistema de luces es extraordinario ha quedado de día y se ha trabajado muy pero muy bien en la parte deportiva con más de 40 profras a disposibilidad y a disposición de lo que es la sociedad de Palmira así que le faltan solo detalles que después el intendente tendrá que ver cuándo lo inaugure o no pero la verdad que es muy bueno es muy bueno el lugar seguramente con total seguridad va a quedar chico y sí porque así ocurre ¿no? pero hasta hace un tiempito no teníamos ahora disfrutemos y valoremos lo que tenemos eso va a quedar chico porque la cantidad de gente que va lo va a superar pero la verdad que es muy bueno porque está es disciplina tras disciplina yo he estado a veces tardes entera y va termina disciplina empieza la otra termina disciplina empieza la otra y son las 12 de la noche y va con la gente ahí muy bueno y bueno tienen 40 profesores imagina que lógicamente es porque tienen muchos alumnos digamos ocultores de deportes para enseñarles este Dani hemos empezado con el barrio Cita seguimos con el parque Favaloro hemos hablado del Poli nos hemos referido a esta obra Tapito Hispana que es en los barrios del sur de Palmira hay una obra que que todavía no sé por qué o qué le falta que está quedando muy bonita muy bonita que es el cine el cine el frente está muy bonito muy bonito yo en una ocasión yo le decía al intendente le digo bueno por lo menos pongamos un café en la parte de adelante como como tiene acá el cine de acá del centro que tiene una pequeña confitería café etcétera etcétera en la entrada y ya lo podíamos tal cual qué pasa que no se el cine se está trabajando pero no de la manera que a lo mejor nosotros quisiéramos digo nosotros como el intendente y también como elgardo que es el encarado de obra el encarado el secretario de obra la verdad que se está trabajando pero no al ritmo que nosotros necesitaríamos lo que pasa que lo que se ha hecho se ha hecho únicamente con plata de Arca Municipal y lo que estamos esperando es que también nos llegue alguna plata extra para poder terminar adentro del cine las instalaciones están bueno podemos tener la mejor posibilidad de estar adentro pero la verdad que adentro las instalaciones están muy pero muy buenas de muy buena calidad hay un sistema de frío-calor espectacular yo he visto el frente y estaba precioso se está trabajando en el techo donde se tuvo que hacer que creíamos que iba a ser más sencillo se tuvo que hacer prácticamente todo a nuevo y ahí estamos trabajando ahora en este momento en unos lugares donde hay mucha humedad con algunos vecinos de la zona para tapar esa humedad y poder ya empezar a pintar pero la verdad que principalmente a mí me gustaría que el cine ya estuviera terminado como todos los jardineros porque por ahí vos haces una obra y todos te preguntan che, el cine che, el cine y la verdad que tienes razón porque así como hay necesidad de afaltar una calle en Palmira que es cierto y que lo estamos haciendo que estamos afaltando en este momento en alguna calle o haciendo hormigones en alguna calle también hay necesidad estructural donde se pueden volcar en este momento en el único lugar que nosotros tendríamos a disponibilidad que sería el cine va a ser un lugar que está muy lindo el arquitecto Gargiulo decidió juntamente con el intendente dejar la fachada que tenía originalmente en cine cosa que ha sido muy acertada porque ha quedado muy bonito y ha quedado todo iluminado pero por supuesto que a gente le faltan cosas es así bueno estamos hablando de la ciudad de Palmira que merece una atención especial y se le hemos dado en este programa con el delegado municipal Daniel Al luego vamos a ir al último corte de este programa de Entre Café y Café estamos en el Café de la Patria acá en la ciudad de San Martín hablamos lógicamente del Este hablamos de una de las ciudades que tiene el Este que los invita a recorrerla que los invita a que vengan y disfruten realmente de lo que nosotros tenemos a diario y que mucha pero mucha gente de la ciudad de Mendoza desconoce porque San Martín está muy bonita Junín está muy bonito y va a ir a lo mismo mire cuando usted pueda hágase un recorrido y se va a dar cuenta que no estoy faltando a la verdad cuando lo invito a que lo recorra vamos a ir al corte y luego seguimos en la parte final del programa de Entre Café y Café Ciena tu recuerdo entordecido vuelve en el otoño atardecer miro la gargua y mientras miro gira la cuchara de café el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro recuerdo recuerdo tu desdén evoco sin razón y escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un adiós sin por qué y así con tu impiedad me vi morir de pie me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un adiós sin por qué y así con tu impiedad y así con tu impiedad ¡Gracias!